Venimos ante ti, Señor, nos presentamos. Es increíble, van a abrir un camino nuevo, Señor, en el cual nos introdujiste, en el cual nos estás estableciendo y en el cual estás moviendo tu mano. Toda la gloria, Señor, es para vos, Hacedor de maravillas, Dios de milagros, aquí tienen sus manos la capacidad, la voluntad y el deseo de bendecir a su pueblo, de bendecir a cada uno de nosotros, voy aquí, ahí y allá, aquí tienen las herramientas, aquí tienen poder, aquí tienen las fuerzas, aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, a cual bendecimos y le damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Increíble, pero acá estamos tomando el lugar, declarando que el Señor lo hizo, declarando que el Señor está tomando esta tierra para nosotros, esta tierra que nosotros declaramos tomada a lo largo de dos meses, si no me equivoco, el cebado que se pierde los tiempos, a lo largo de dos meses, me parece, tomando la tierra, haciendo, ¿se acuerda cuando hicimos la toma de posesión? ¡Qué locura! ¿Se acuerda cuando vio las siete vueltas a su manzana? Ahora, si ya salió por su barrio, todavía no se pudo terminar, falta mucho todavía, pero ya va a ver los carteles, en las paredes, en los paredones, que dicen Florencio Varela, tierra de doble bendición, Florencio Varela, tierra de fruto abundante, Florencio Varela, Efraín de Dios, Virgen de Dios, declarando sobre la tierra, la bendición sobre esta ciudad. Y usted lo va a ver, va a ver provisión, va a ver prosperidad, va a ver sanidad, va a ver restauración, va a ver la mano de Dios obrando en su favor. Queremos compartir una palabra con la pastora, que ya está aquí también con nosotros, solo que no va a estar en el altar, pero ya tiene una palabra para compartir con vos, con nosotros, con cada uno. Póndela directamente, nos tiramos bien. No importa, oye. Buenas noches. ¿Cómo le va? Iglesia, qué lindo que verlo ahí en el altar, Pastor, qué bendición. Y está retumbando un poco donde estoy, pero no importa, estamos contentos y le damos la gloria a Dios, Iglesia, en esta noche. Y como decía el Pastor, querida Iglesia, Dios quiere bendecirte ahí donde está, en todo tiempo, en todo momento, en todo momento, en todo lugar. Él quiere bendecirte. Él quiere mostrar su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia. El Señor se agrada de darte el anhelo y el deseo de tu corazón. Por eso, en esta noche, como dice el libro de Filipenses, yo te digo, alegrate. Alegrate en el Señor, querida Iglesia. Es tiempo de grado en Él. Para no preocuparnos, el libro de Filipenses dice que nos debemos alegrar en el Señor. No debemos preocuparnos por nada, ¿sí? Debemos orar por todas las cosas. Y reconocerlo. Hay que reconocerlo al Señor. La obra que Él hace en tu vida, reconocerlo en todos tus caminos, antes de tomar una decisión. Poner en manos de Dios todas las cosas, porque el Señor quiere bendecirte. Querida Iglesia, es un tiempo de Dios, está mostrando su gloria. Don Señor está mostrando ese poder sobre sus hijos, sobre su pueblo. Por eso vamos a alegrarnos. Por eso no vamos a preocuparnos por tantas cosas que estamos viendo, que oímos. Si no vamos a orar por cada una de esas cosas, sabiendo que el Señor tiene todo el control, tiene el poder y la autoridad para hacer lo que haya que hacer. El Señor es el que conoce todo. El Señor es el que sabe que es lo mejor para nosotros. Él es el que extiende su mano de poder en esta misma noche. El Señor está obrando en tu vida, en tu familia, tenés que creerlo. Querida Iglesia, te bendigo. Desde acá, hoy, desde la Iglesia, desde la oficina de la Iglesia, te bendecimos. Y nos preparamos para escuchar una palabra poderosa en esta noche. Chao. Chao.